Muy buenas ciudadanos, hoy en Naves Express, Argo RAF, con vosotros, el ciudadano Anubis, bienvenidos a El Angar. Un día más chicos en este Naves Express, para hablar, bueno, pues de naves, así que hoy le ha tocado a la Argo RAF. RAF es un acrónimo de Reinforced Advanced Freight Transport, que viene a ser algo así como transporte de carga avanzado reforzado. Es considerado un pequeño transbordador de carga, fabricado por Argo Astronautics. Está diseñada para transportar esos tres contenedores de carga estandarizados de 32 SCU. El RAF permite una carga y descarga rápida y viene equipado con un casco resistente, escudos más resistentes y un conjunto completo de contramedidas para mantener la carga segura. Su frase promocional es algo así como, se acabó, cargar las cosas a mano. Bueno, con la RAF estará todo listo y descargado para que salgas rápidamente al siguiente trabajo. Bueno, básicamente lo que tratan de vendernos es que los tres contenedores de carga ya están listos, tú lo único que tienes que hacer es llegar, cogerlos e irte. Nada de cargar y descargar a mano. Cosa que actualmente todavía no está implementada en el juego, pero que evidentemente tendrá un impacto relevante en el tiempo que se tarda en hacer un ciclo de compra-venta o de carga y descarga. Como podéis ver durante todo este paseíto, la Argo RAF sigue perfectamente las líneas de Argo. ¿Qué líneas son esas? Bueno, pues es una nave absolutamente industrial. Está diseñada para hacer un trabajo físico fuerte, que necesita maquinaria punta. Y aquí no tenemos nada de maderita, ni tenemos diseños bonitos, ni tenemos que cubrir... No, esto es un diseño industrial para una nave industrial, para un fin industrial. Dicho esto, vamos a pasar por debajo, también a apreciar un poquito el tamaño de esta nave y vamos a entrar, bueno, pues por el ascensor que tiene, que no es este. Está por ahí. Algunas de sus características internas en cuanto a aviónica, bueno, pues viene a ser un radar de tamaño 2, dos ordenadores de tamaño 2, una planta de energía tamaño 2, dos refrigeraciones de tamaño 2 y un escudo de tamaño 2. Ya sabes que el tamaño 2 es la clave aquí. Es una nave que mide 40 metros de largo, 23 de ancho y 14 de altura. Además tiene una velocidad de combate, por así decirlo, de 135 metros por segundo, una velocidad máxima de 840 y una masa de 1.169.686 kilos, si eso es importante para vosotros. Bien chicos, pues habiendo subido el ascensor, lento como el solo, llegamos a la primera parte de la nave, en la cual, bueno, tenemos acceso nada más salir a la puerta derecha a lo que es la cabina. La cabina con un diseño evidentemente industrial, como ya hemos nombrado antes. Desde aquí tendremos acceso en principio, en el futuro quizás, al tema de aviónicas, de los ordenadores y tal, pero con la actualidad, o sea, ahora mismo, el asiento del piloto, que es el de la izquierda, y el del copiloto en la derecha. El copiloto podría usar también lo que viene a ser la torreta defensiva, que es una torreta remota. Bueno, pues en la misma sala del ascensor, en este hall, si seguimos recto, en lugar de girar a la derecha, encontramos la entrada del airlock. Básicamente esta sería la entrada si enganchamos con otra nave o con una estación espacial. La tiene también justo al lado de la cabina. Y justo ya a mano izquierda, saliendo desde el ascensor, tenemos la zona de habitabilidad. Una zona que, bueno, está con todo lo que se puede necesitar. Tenemos nuestras camas, camas para el piloto y el copiloto. Esto no necesita más tripulación. Tenemos una cocina completamente equipada, la cual deseo desde hace tiempo que todas estas cositas empiecen a funcionar. La verdad, es como, ¿por qué no funcionan ya? Quiero que, si mi personaje puede comer, quiero que esto esté implementado, pero bueno, todavía no. Tenemos aquí diferentes máquinas que, bueno, tendrán que darles funcionalidad en algún momento. Y todos estos detalles, ¿no? Pero hay unos detalles aquí y allá, así como zona de almacenamiento para guardar cositas. Y tenemos aquí incluso material de limpieza. Vale, pues, perfecto. Más lugares de almacenamiento y más maquinaria de cocina. Que, bueno, tal. Justo aquí al lado tenemos lo que viene a ser la mesa, la mesa del comedor, para quedar nuestro alquilamiento. Que tiene un cactus. Hola, un cactus que se mueve. Bueno, pues, este quizá es el típico cactus de radiación que se ponía en los monitores y ha cogido demasiada radiación. Bien, desde aquí tendríamos acceso a una taquilla que, casualmente, esta sí que funciona. Y nos daría acceso directamente a lo que es el inventario de la nave. Lo cual, pues, está muy bien. Si seguimos saliendo por aquí, tendríamos acceso, bueno, pues, a lo que viene a ser el cuarto de baño. A ver si se abre. Ya sabéis, estos cuartos que vienen ya todo plegado, todo cerrado, con el espejo en el que no me reflejo porque soy un vampiro. Pero, bueno, tenemos aquí el lavabo, tendríamos el servicio, tendríamos la ducha y tendríamos todo lo necesario. Pero, por supuesto, cerradito plegado para que no ocupe mucho espacio. ¿Mecánicas de ir al servicio? Todavía no. Pronto. Soon. En algún momento. Desde luego, por detalles, no es. La nave viene perfectamente equipada con todo lo que puedas necesitar para tus necesidades. Literal. Y habiendo visto este estupendo aseo, seguimos avanzando. Y tenemos aquí, bueno, pues, la zona donde guardaríamos las armaduras y las armas en caso de necesidad. Bueno, pues, nunca está de más saber poder defenderte. Aunque podríamos subir también por el ascensor, tenemos una subida manual, la cual, bueno, pues, está muy bien si nos dejan sin energía y, bueno, nos permiten movernos por la nave. La cual nos da directamente a la zona desde la cual el copiloto o, bueno, quien tengas asignado a ello podría coger estos contenedores y, bueno, con esta grúa, ¿no? Los iríamos cogiendo y se quedarían perfectamente anclados aquí. Una funcionalidad, bueno, que estará por ver. Además de esto, en esta habitación tendríamos acceso a varias de las piezas, ¿no? Las piezas claves de la nave que ya sabéis que tendremos que estar atentos para reparar y mantenerlas activas durante ataques y cosas así. Así que siempre es buena señal que estén juntas para que el ingeniero no tenga que dar muchas vueltas allá donde va. Aparte de todo esto, seguimos avanzando y llegamos directamente a una sala sin utilidad, con mucho vapor. Vamos a llamarla la sala del vapor. Tenemos aquí una serie de paneles que, bueno, damos por hecho que acceso a maquinaria de motor, a maquinaria de las grúas y aquí algunas puertas que darían acceso a más piezas, pero actualmente no son funcionales. Además de esto, bueno, pues el acceso a lo que viene a ser avióricas, donde previsiblemente podríamos poner aquí esos blades, ¿no? Que podrían controlar la torreta o hacernos algunas mejoras en cuanto a nuestra vida dentro de la nave. Estos botones he querido seguir probando a ver si se abría algo, pero en principio no. Y por supuesto el acceso al ascensor, el ascensor que no es para los que tienen prisa. Así que si alguna vez os están atacando, casi mejor que uses las escaleras que hemos visto antes. Bien, vamos a pasar directamente a pilotar esta máquina, a sacarla del hangar y vamos a ver qué es capaz de hacer. Bien, mi primer contacto con el pilotaje de esta nave ha sido cuanto menos engorroso. Y lo vamos a ver en directo. Bueno, no es directo, pero lo vamos a ver. Fijaos que evidentemente esto es un ladrillo, es una nave que pesa mucho, es una nave lenta pensada para un transporte con una maniobrabilidad bastante limitada, ¿no? Y me cuesta, me cuesta trabajo, sencillamente por lo lento que responde la nave con respecto a cómo te mueves, manejarla. Es más, salir del hangar, algo tan sencillo y tan simple como salir del hangar, se me atragantó un poco. Y entiendo también que esto es cuestión de acostumbrarte a la nave que tengas, ¿no? ¿Qué nave usas? ¿Qué nave es la que pilotas? Bueno, pues eso es a lo que te tienes que acostumbrar. En cualquier caso, bueno, como podéis ver aquí, la nave está equipada con esos motores VTOL que nos permiten aguantar más tiempo en zonas de atmósfera y en subir mejor. Tan sencillo como, bueno, esperar, coger aire, equilibrar la nave y ya sí que sí, recogemos tren de aterrizaje para ver esa mecánica, ¿no? Esas animaciones en las que se recogen esas cuatro patas. Ya tenemos la nave en perfecto estado para volar y cambiamos esos motores VTOL para que nos ayuden a los dos motores principales que tiene la nave. Y ya sí que sí, estamos listos para volar. Bien, después de eso me fui a un lugar un poquito más iluminado en el que pudiéramos ver y disfrutar del diseño de Argo Raft entero para nosotros. Que vemos la nave que, esencialmente, no considero que es una nave fea. De hecho, el diseño industrial está bastante chulo. Me gusta, me gusta como es. Si es verdad que tiene piezas, tiene partes que no son realmente útiles, como por ejemplo la parte de arriba de la cabina que tiene esos topes parecidos a los frenos de un tren, ¿no? De la estación de tren, bueno, pues eso no es solamente estético, no tiene una utilidad real. Y después como que parece que falta espacio por dentro, ¿no? Para rellenar, como que sobra nave, ¿no? Y no hay tantas habitaciones, pero bueno, es una cuestión extra, por así decirlo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a lo que es, bueno, a ver qué defensa tiene. Es que esta nave viene equipada con una torreta remota que, como he comentado antes, se puede usar desde el asiento del copiloto. Como ya sabéis, actualmente los copilotos tienen varias funciones. Podríamos controlar la energía y podríamos controlar también algunas otras funciones de la nave. Ya sabéis, tenemos aquí estos MDF, estas pantallitas, pero aparte podemos entrar en la torreta remota, ¿no? Ya desde aquí, pues manejarla. Ahora, por supuesto, nunca olvidéis que si vais a disparar con la torreta remota, pues tener todo encendido. Parece una tontería, pero hay que encenderlas. Así que, bueno, aquí tenemos una visión desde la parte delantera bastante buena. Evidentemente, toda la parte inferior es un punto muerto, pero claro, estamos hablando de que esto es una pequeña defensa. Ahí encendemos la energía. Esto es una pequeña defensa en caso de ser atacados. No es lo ideal. Bien, pues como he dicho, este es el armamento principal. Son dos repetidores láser de tamaño 3, pero además, opcionalmente, tenemos un par de puntos que están orientados hacia adelante, que podrían ser equipados con armas de tamaño 1. Así que, bueno, pues nunca está de más mejorar tu nave. Bueno, y por último, y ya solamente como curiosidad, vamos a echar un vistazo a lo que sería la zona en la que un manipulador, no, el copiloto en principio sería el que coge la carga y la descarga de estos tres contenedores de 32 SCU, lo que, bueno, nos daría una cantidad de 96 SCU para la nave, que en principio no parece ser mucho para el tamaño de la nave, pero sí es verdad que, en teoría, ganas mucho tiempo con esta grúa. Básicamente, desde aquí, algo que todavía no está implementado, pero desde aquí tendrías acceso a una grúa que coge, coloca y suelta, en el caso de necesidad, pues esos contenedores, dándote un poquito más de velocidad a la hora de realizar estas transacciones. Estos contenedores son los mismos, del mismo tamaño que encontraríamos en estaciones espaciales, de manera que son estandarizados. Así que, en principio, bueno, pues no debería haber ningún tipo de problema en la manipulación de estos. Y con esto, pues, damas y caballeros, pues hemos terminado este Naves Express de esta Argo RAF. Así que, súper resumen resumido, nave de transporte, su ventaja sobre las demás, velocidad en comparación con lo que deberían de hacer las otras, su desventaja, relativa poca capacidad de carga. Una nave pesada de manejar, es un ladrillo en toda regla, pero, fijaos lo que le cuesta la maniobrar, pero, eso sí, con un precio relativamente accesible, también, porque se puso en venta por 120 dólares, creo que su precio estándar son 150. Bueno, chicos, con esto yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like, comentario si os ha sido así, suscribiros si queréis estar al día de noticias más Naves Express y más cositas. Esta semanita parece que tengo un poco más de tiempo, así que estar atentos, que hago directo. Y, chicos, nos vemos en el universo. Chao. Chao.